¡Yo lo pedí! ¡Y se cumplió! Roxana Love y Dylan Castro me han dicho en videos anteriores que ya salió el modo historia. ¡Fui a comprobarlo y aquí estamos! ¡Buenos días, tardes, noches! ¡Van a haber accedido a este video! Te saludo a TheMacron95 y estoy más que emocionado por ver que Slendytubis Project Rebirth tiene un modo historia. Aunque sea una demo como todos los fanmates de Tubis, pero quiero ver qué nos tiene esta demo por delante. No perdamos el tiempo, vamos a empezar. Ya quiero ver qué tal está este juego. Si es de tiros, mucho mejor. O sea, si es de supervivencia, mucho mejor. Capítulo 1, un nuevo inicio. En una alternativa línea del tiempo, el guardián derrotó a Poe y destruyó a Nono para bien. Él conoció a los militares, quienes se sorprendieron de bla, 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 las armadas de Newborn, todo lo que pasó en el final del 3, ¿no? Y se dieron cuenta que esta guerra está lejos de terminar. Los Newborns son mucho más fuertes que los militares y han forzado a retrocederse. Los Newborns tomaron el 99% del mundo en un corto periodo de tiempo. Las fuerzas restantes siguen intentando pelear. Quienes sobrevivieron crearon un lugar bajo tierra llamado The Hideout. Cinco años han pasado y las cosas no han cambiado ni un poco. Las personas han perdido la esperanza y han comenzado a perderse la desesperación. ¿Estás listo para pelear? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estoy más que emocionado, así que dale. Ya, si es de supervivencia con armas y eso, voy a estar mucho más emocionado, ¿eh? Mira nomás el cocóptero. Sargento Miles. Bien, estamos aquí. ¿El guardián? ¿Emocionado? Honestamente, no del todo. ¿Realmente crees que vayamos a encontrar algo aquí? Este lugar me da escalofríos. Sabía que dirías algo así. Como sea, pienso que debemos separarnos para hacer ese trabajo mucho más rápido. ¿Y que nos maten a ambos los newborns? ¿No has visto el estado del mundo en este momento? ¿En este mundo somos la última esperanza y quieres arriesgarte a que ambos nos maten? ¿No podemos detenernos a pensar qué tan mala idea es eso? ¿Por qué no paras de pensar qué tan mal estamos actualmente? Solo ve adelante y trata de encontrar algo útil para nosotros. Ana, Annie y Anzin estarán esperando por nosotros. Apurémonos para salir rápido de este infierno. Tomaré algunas cosas del helicóptero mientras tú vas adelante. Bien, Jesucristo, sigo pensando que esta es una estúpida idea, pero tú eres el sargento. Iré adelante, no te tardes. De acuerdo, iré tan rápido como pueda. ¿Dijiste rápido o no? ¡Va caminando! ¡No puede ser! ¡Ah, mierda! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Oh! ¡No manches! ¡A lo Resident Evil! ¡Con la cámara estática y todo! ¡No! ¡Amigo, qué chido! No debo de ir por ahí aún. ¿Ok? ¿Y por acá tampoco? No debo de ir por ahí aún. ¡No! ¡Qué chido! ¡Árboles! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Algunos árboles! ¡Este lugar debió lucir fantástico! ¡Pero ahora! ¡Vaya! ¡Demonios! ¡Esta ciudad es muy grande! ¿Realmente Miles piensa que encontraremos a alguien aquí? ¿Qué decía acá? ¿Qué decía acá? ¡Billboard! ¡Es que no puedo controlarlo! ¡No puedo controlarlo! ¡Como que se mueve medio raro! ¡A ver, a ver! ¡No me lo muevo para allá! ¡Billboard! ¡A billboard! ¡That wasn't expected! ¡To Robot Studio! Bueno. Suena un poco tonto. Suena como un nombre tonto para ser honesto. ¡Jejeje! ¡Qué buena! Estación de policía. No creo que haya muchos crímenes en esta ciudad. No veo el punto de tener una estación de policía. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una planta? ¿Un árbol? Así es. Este es el parque. ¿Qué tenemos aquí? A ver, a ver, a ver. Ahí. ¿Qué tenemos justo aquí? Una papilla. ¿Tuve papilla? ¿Cómo? ¿O por qué está esto aquí? Esto realmente... Esto normalmente significa problemas. Debería mirar alrededor. A ver si hay más. ¡Ay no! ¡Recolección no! ¡Por favor! ¿Qué hace? ¿La está recogiendo? ¡Sí! ¡La recogió! ¡Jeje! Ok. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. ¿Y ahora a dónde voy? Quiero correrle. ¡Métele velocidad! ¡Métele velocidad! No debo de ir por ahí aún. ¿Y por acá? ¿Qué pasa? ¡Órale, órale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? No, ya se... Ya viene la parte siniestra, ¿verdad? ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué acabo de decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¡Tengo miedo! ¡Ah! Tenemos compañía de fondo. Ah, ya ¿Lo ven? Písale Ah Ah, ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Estás escuchándome? ¿Estás bien? ¿Quién? ¡Guau! ¡Qué dem... ¡Ah! Lo golpeó ¡No! Lo golpeó al guardián ¿Y ahora? Annie Buenos días, Sin Ah Buenos días, Annie ¿Hay noticias acerca de White? Aún no Desde que fueron a la ciudad central con Miles Él ha... Desaparecido Demonios Han pasado cinco días desde la última vez que lo vimos ¿Piensas que él está...? No Yo no White no se rendiría Tan fácil No quiero cambiar el tema, pero... Han pas... No puedo creer que hayan pasado cinco años desde que inició todo esto Hemos perdido a tantos seres queridos Sí, eso es verdad Pero no debemos rendirnos ahora Creo que podemos ver una luz de esperanza en todo esto Aún podemos ganar Honestamente... No puedo ver ninguna luz Han pasado cinco años desde que esto inició y todo ha sido... Todo ha sido fracaso Después de que White desapareció yo No sé Hemos pasado por muchas cosas durante estos cinco años, pero... ¿Realmente quieres rendirte ahora? No, yo... Pero... Al ver que mis amigos mueren Y tener que soportar el dolor durante estos cinco años Solo me hace perder la esperanza Honestamente... No sé qué decir... Acerca de eso Está bien De todos modos, yo tampoco sé qué pensar... Acerca de todo esto Solo quiero que todo esto termine No eres el único Como sea ¿Sabes a dónde fue Miles? Él está tratando de encontrar a White Él se siente responsable por su desaparición Ha estado tratando de encontrarlo Vaya Realmente no esperaba nada acerca de él, pero... ¿Están hablando acerca de mí otra vez, chicas? ¿Chicas? ¿El otro también es una chica? Miles ¿Has vuelto? ¿Miles? El asunto también es una chica Yo pensé que era un vato ¿Has vuelto? ¿Has encontrado a White? Todavía no ¿Cómo sea? Creo que he encontrado... No, he encontrado alguna cosa de la cual estarán sorprendidas ¿Qué? ¿Qué has encontrado? De acuerdo Puedes venir ahora Create your orcus ¡No! ¡Puedes crear tu propio personaje! Este es nuestro mundo ¡Sálvalo! ¡No! ¿Qué? 10 de 10 10 de 10 10... No, 100 de 10 Para el creador de esto, ¿eh? Voy a quitar El... El... El mejor fanmate Y este se pone número 1 Ya me encantó Historia Diálogos Y ahora un personaje Que nosotros podemos Personalizar a nuestro gusto Bueno, ya se imaginarán De qué color Lo voy a poner, ¿verdad? ¿Estás listo para pelear? ¿Y salvar el mundo? No podrás hacer los cambios En tu personaje A partir de aquí Continuar ¡Adelante! ¡No! ¡Wey! Le quedaron grandes los cascos Miles ¿Realmente encontraste uno? ¿Realmente encontraste Un superviviente? Sí, lo hice He encontrado A extra pobre alma Pobre alma En la ciudad Este chico Ha estado escondido Dentro de una de las casas Por 5 años ¿Tú has estado escondido Por 5 años? ¿Por todo este tiempo? ¿Cuál es tu nombre, chico? Honestamente No quiero decir mi nombre Y pienso que es mejor Si no Lo hago Ah, ok Entonces Supongo Que debemos Darte un nombre ¿Qué te parece? Ah Bien Supongo que esto Va a ser más duro Pero puedes llamarme Como Como te parezca En lo personal No me importa ¿Qué te parece, Rocky? Ah Ya eres parte De nuestro Equipo ahora Ah Suena bien para mí Excelente Bienvenido A nuestro pequeño grupo Gracias, señor Daré Lo mejor Bien Pienso que deberíamos Regresar a la ciudad Y Ah Hola 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 ¿Hay alguien ahí? Hola Necesitamos Necesitamos ayuda ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? Por Por favor Por favor Por favor Ayúdennos Estamos En The main Estamos En The main Mainland Tierra principal Sí, tierra principal Fue el grito Del Tinky ¿Hola? ¿Sigues ahí? Hola No va a funcionar Annie La señal La señal Se ha perdido Pero ¿Qué ha sido Todo eso? Ha sonado Como si Necesitaran Nuestra ayuda ¿De qué estás Hablando? Todo lo que Escuchamos Es que Necesitaban Ayuda Y que Estaban En Main ¿De Mainland? Ah ¿Tú conoces Ese lugar Rocky? Todos En mi ciudad Lo conocen Todos Conocen Ese lugar En el lugar Había Cuatro Sujetos De prueba Sí Ese lugar Parece Que Ese lugar Fue Donde Inició Todo esto ¿Y Que Estamos Esperando? Debemos Ir Allí Ahora He Escuchado Que Ese lugar Ha sido Abandonado ¿Qué Habrá Ahí? Probablemente Nada Bueno Nadie Ha entrado A Mainland Por Años Nadie Excepto White Hablando De White ¿Qué Vamos A Hacer Con Él No Debemos Dejarlo White Puede Esperar Pero Pero Esas Personas Quienes Pidieron Nuestra Ayuda Supongo Que Esta Es Una Supongo Que Esta Es Una Buena Oportunidad Para Tu Primera Misión Rocky Que 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 Así Es Has Escuchado Bien Escucha Rocky Ambos Iremos A Mainline A Investigar Ok Gracias Estás ¿Estás Listo Para El Desafío Bueno Pienso Que Excelente Era Todo Lo Que Quería Escuchar Ustedes Chicas Quédense Aquí Resguardando El Lugar Iré A Iré A Ver Main Con Rocky Vamos Al Helicóptero Rocky No Hay Tiempo Que Perder Por Dios Por Dios Diálogos Personaje Personalizado Me Encanta Excepto De Que Rocky Pues Que Que onda Con Lo De Rocky Que No Rocky Es La Pien No Continúe Playing Oh Por Dios Creo Que Vamos A Dejarlo Hasta Aquí Por Este Video Me Ha Encantado Todo Acerca De Este Juego Y Quiero Que Tú También Le Des Manita Arriba Si Te Está Gustando Y Vamos A Continuar Esto Si Es Que No Ahorita Le Doy Yes Me Va A Salir Con Que Gracias Por Jugar La Demo Por Favor No Quiero Que Fase Eso Pero No Voy A Hacer No Voy A Tocarlo Nada Nada Hasta El Siguiente Video Quiero Que Todo Sea Sorpresa Así Que Te Reitero Manita Arriba Para Que Subamos Lo Más Rápido Posible La Continuación De Este Modo Historia De Project Revere Apoyen Al Creador Y En La Descripción Voy A Dejar El Enlace Al Juego Para Que También Vivas La Hermosa Experiencia De Esta Aura Que Da Es Dendytubers Project Revere Yo soy Demacro95 Y Nos Vemos En La Siguiente Aventura Hasta La Vista Bonipaz Chao Chao Bye Chao 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 Chao